De la disco al hotel, bañarnos en placer Me encanta esa fragancia, que tiene esa chanel Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la música estando Y ese booty que mata, y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la música estando Mi gata es de la calle, con guille de fin y me gusta La llevo a un restaurante y al ambiente se ajusta Chica en nudo, el ma baby no sale sin su rugel Yo soy su martesio, ella mi perreita es poder Mami mueve esa cola, ella nunca anda sola Un corrillo de sicarias, todas de carola No se aceptan, ni feas, ni flacas, ni chumbas A todas tus amigas, los gatos se los tumban A ella le gusta salir con herder poder Mucha frontiajera sin dejarse ver Super culiao, así se mantiene la cosa Ella sabe que yo tengo cien y no es celosa Y es calle pura, semi desnuda, una locura Y de lejito tu la ves, el flow de cara se la ves Tiene vida envidiosa porque esta poderosa Independiente y corre sus cosas Y de lejito tu la ves, el flow de cara se la ves Y ese booty que mata, es tu aroma que me arrebata Y ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Y ese booty que mata, es un cuerpo que me arrebata Y ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Yo soy su perrito de raza, el nene de casa Ellos hablan de grasa y pa' mi que son guasa, guasa Yo man, como brinque se pula Y me gusta el flow, tuyo rubia y con las carmine Tiene las taxi, tiene las toro Un presidente y el cubanón de oro Independiente, ya no hay quien le mete el diente Y solo escucha música de los delincuentes Los mejores del mundo, de cero a cincuenta En la lenta, sudando tu te ves violenta Bien derecha, como una flecha La tiene hecha, y llama al cirujano porque no está satisfecha ¡Oh, príncipe! Es una dulzura, de calle pura Ser mi desnuda, una locura Y de lejito tú la ves El flow de cara se la ve Tiene una vida envidiosa porque está poderosa Independiente y corre sus cosas Y de lejito tú la ves El flow de cara se la ve Y ese booty que mata Y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Y ese booty que mata Y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Ey yo, this is De camino pa' la cima El príncipe El príncipe Coscuyuela Con el presidente Jay Alvarez El mueca Montaner, the producer Esto es pa' perrearlo Rock Wilder On top of the wall Music Tú sabes cómo es esto Directamente De la fábrica de dulce El príncipe Dímelo, Javis Elia El meco de Oz Esto es un palo Detrás del otro Rock Wilder On top of the wall Rock Wilder Rock Wilder Rock Wilder Rock Wilder Rock Wilder Rock Wilder Rock Wilder